Es hora de examinar tu esquema mental. ¿Estás contento con él? Puedes elegir y a medida que vas eligiendo, puedes llamar al Padre para ayudarte a hacer los cambios y la ayuda te será dada con toda seguridad, siempre y cuando no dudes. Por lo tanto, te exhorto a que sigas leyendo y absorbiendo las siguientes páginas. Te quiero convencer de la fuerza de tu esquema mental, la cual es la suma de toda la programación de tu consciencia y tu subconsciencia. Es esencial que comprendas que nada de este esquema mental humano tiene sus orígenes en la dimensión espiritual. Es totalmente terrenal y probablemente lleno de ideas míticas, prejuicios, malas concepciones, rencores, recuerdos ocultos de heridas pasadas y patrones habituales de tratar con los altibajos de la vida. Tu esquema mental humano, incluyendo cualquier idea y creencia religiosa, determina tu mundo, tus relaciones, experiencias, éxitos, fallos, felicidad y miseria. Es responsable incluso de tus enfermedades y accidentes. Nada ocurre por casualidad. Todo está tejido desde las hebras interiores de tu consciencia personal. Los pensamientos, las esperanzas, las creencias en la vida, el destino o Dios. Vives en un mundo que has trazado tú. Por esta razón, los niños criados en el mismo ambiente resultan diferentes. Cada uno tiene su propio esquema mental individual, construido según sus tendencias de carácter inherentes. Si, al nacer, no tuvieras ningún esquema mental en desarrollo, serías tan inconsciente como una estatua, desprovisto de sentimientos, respuestas y pensamientos. Distraídamente, mirarías al mundo y aunque hubiera mucha actividad a tu alrededor, nada tropezaría con tu consciencia, puesto que no habría reacción en ti. Nada te haría ni feliz ni triste, aunque una bomba estallara cerca. Sin un esquema mental no se tiene vida, ningún desarrollo, ni maldad, ni bondad. Tu clase de esquema mental determina tu calidad de vida. Esta es la primerísima verdad de la existencia, que quiero que conozcas y comprendas completamente. Lo que es más, llevas tu esquema mental donde quiera que vayas mientras vivas. No se puede escapar de ello, y día tras día continuará creándote la clase de existencia que hayas experimentado en tu pasado. Mucha gente pasa toda la vida creyendo que son desgraciados. Creen que la gente ha sido mezquina, poco amable, despiadada con ellos y que les han hecho la vida totalmente desgraciada. Creen que los demás están en su contra, que les crean dificultades, mientras que ellos son totalmente inocentes de alguna provocación. Al contrario, los demás no tienen culpa. Es el esquema mental personal el que atrae sus condiciones negativas. Mucha gente huye de la idea de que ellos mismos son los únicos responsables de sus penas. Es más difícil para algunos enfrentarse con sus incapacidades que para aquellos que tienen la fuerza interior y la confianza en sí mismos de mirarse honradamente cara a cara. La oración sincera atrae la conciencia creativa del Padre hacia la mente, sigilosamente, en secreto. Limpia la conciencia humana de todo aquello con lo que el buscador ya no se siente cómodo. Es, por necesidad, un proceso gradual de purificación y desarrollo interior.